...cerca nada más porque... Acá está. Yo decía lo mismo, tenía un productor que me quemaba tanto, me quemaba literalmente la oreja, no lo digo. Hacía esto, directamente me sacaba, si no me iba a pasar la gran fantino. Claro. Me voy a enloquecer al aire. No, no, basta, basta, ya, suficiente por hoy. De verdad les pregunto. ¿Quién es el custodio de la confianza de los argentinos ahora, no? Y bueno, lo que pasa, Malia, relato. Armar su propio relato. Si vos ves a esta hora la chao con empresarios, va a haber una manifestación de algo. Que hoy también se estaban manifestando. No, pero qué, rojo y demás. Y otra es que te quieran armar un relato. ...de la cuestión, Mariana, del populismo. Cuando nosotros decimos, hay gente que dice, bueno, a ver, ¿por qué comparás justicialistas? No, 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 esperen, no empieza acá la cosa. Esto es una cuestión de regímenes. A ver, ¿cómo nos manejamos? Un populismo, no importa si es de izquierda, de ultraderecha, es cuando vos, como bien vos lo decís, hay una discursiva que está en contraposición con la realidad y solamente, solamente a buenas para con lo que la gente quiere y necesita escuchar en un momento determinado. Es decir, es oportunista. Es cuando el relato es oportunista. Eso es un populismo, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros los periodistas no somos populares. Si quisiéramos ser populares no hubiésemos estudiado periodismo. O sea, porque lo que hacemos es decir las cosas que no son populares, justamente las que no son bonitas. Ahora, Amalia, lo importante de todo esto es que está el doctor... Todavía la confianza. Yo digo que, además, artero, de manera furtiva, más rápido que viraje de laucha. ¿Llevamos cuánto? Sí. Con un, de verdad, con un decreto que te puede gustar o no, pero que le encontraron más peros. Sí. Y acá no hay ni un pero. No. Tengo tanto, tengo tanto. Yo invito a la gente a que se quede antes de medianoche porque tenemos tanto, hemos desmenuzado todo lo que pasó a lo largo del día. Tenemos tanto por ahí, tuki, tuki, tuki. Y que ustedes, como dicen los chicos árabes, tuki, tuki. Y que se den cuenta cuál ha sido el pimponeo, ¿eh? Que tenga un excelente programa. Te seguimos. Te seguimos. Muy buen rating hoy. Los felicito. Gracias. Y bueno, voy a hacer, obviamente, alarde. Buen programa para ustedes. Adiós. Vamos a empezar, como siempre, este resumen de noticias, el mejor de la República Argentina, con los títulos. Israel. Después del ataque, ¿no? Esto fue en Palestina. Esto se viralizó hoy en estas horas. No, chicos, no se preocupen. No pasa nada, por favor. Vamos a hablar de lo que en realidad nos preocupa a los argentinos porque hoy me mandaron muchos editoriales, muchos editoriales, me escribieron editoriales. Y dije, no, para, tengo que empezar a arrancar. Un docente. Yo, yo soy docente también. Un maestro, el que pones lo más preciado que tenés, que son tus hijos, en sus manos, la mitad del día, por 394.081 pesos. No llega a los 400.000. Un policía que te pone el pechito todas las vueltas cuando alguien quiere hacer algo fuera de la ley, cuando te quiere agredir, te quiere lastimar, tiene que salir a cuidarte. 379.338. Insisto, se tienen que comprar los chalecos ellos, el uniforme para empezar la escuela ellos, de este sueldito. Enfermero. El que está en las buenas, en las malas, tendiéndote la mano hasta en el último momento, sosteniéndote en la agonía del dolor de estar en un hospital. Estos que son los verdaderos héroes, 242.000 mangos. Fíjate cómo va decreciendo, ¿no? Los que atienden la salud, porque todos decimos, che, podés perder plata, cualquier, pero no la salud. Mirá la bola que le damos a la salud. Mirá qué coherentes somos. Jubilado vos, que trabajaste toda la vida y que aportaste para que los viejos que se fueron se pudieran jubilar. Y que hay toda una generación, por supuesto, que vivió de arriba del Estado y que no aportó nada, porque con los planes truchar, no te aportaron nada. Entonces vos ahora tenés que ganar 242.000 pesos. Vos, Cristina, no. Porque Cristina pertenece a esta dinastía. Cristina no. Un senador. Más de 4 millones de pesos. Y acá es donde yo me quiero parar en el número. Porque de 394.000 que gana un maestro, si yo no me equivoco, esto es un 1.000%. Un 1.000%. Un 1.000%. Y del jubilado es un 1.500%. ¿A quién representan? ¿Cómo tienen el nervio de levantar la mano? ¿Cómo Villarruel, señora vicepresidente, se lo digo con todo respeto, usted puede decir que un senador o un diputado gana poco. Cuando el presidente dice, no hay plata, ¿no hay plata para quién? ¿Para los que salimos a tirar del carro? Esto no es demagogia. Es terrible que haya que explicar lo obvio. ¿Qué, señora vicepresidente? Dígame. Es, díganos, cuéntenos. ¿Para quién no hay plata? ¿Para quién no hay plata? Para los jubilados, para los maestros, para todos los que hacemos que la sociedad funcione, esté activa. Pero, ¿en qué? Yo no me, estos no me representan, ¿eh? Nada me representan. Un papelón. No solo tienen que dar marcha atrás con estos. Tienen que ir todos, ¿se acuerdan? ¿Tenés la manito de Lustó? ¿Tenés la? ¡Ay, ya! ¡Ay, Bugani, para chocar los cinco me da, eh! ¡Ay, ya! ¡Ay! Este es el bar de la votación, que según Ramón Díaz la... ¡Ay, Guga! ¿Qué pasa? ¿Con quién estás chateando, Guga? ¿Con quién estás chateando? ¿Con los pañuelos verdes? ¿Con quién estás chateando? ¿Con la mujer? ¿Con Estados Unidos para tener la green card? ¿Para eso me caso? ¿Con quién? ¡Guga! Sin vergüenzas. Sin vergüenzas. En menos de un minuto. En menos de un minuto. Le dieron la mano. Todos. Ahora porque no veo, está muy pixelada la pantalla, me pasa a ir. Unito por unito. Maximiliano Abad. Arce Carlos. ¿Quiénes son estas? Ivana. La verdad es que está mal. Es nuestro. De verdad. De verdad. Benzoan. Daniel. Todos. Carmen Lucía. Cristina Andrea Marcela. Ponelos. Elena Galdeano. Eduardo Horacio Galareto. Larra Burro García. Algunos en a 6, 7, 8, 9 los que lo presentaron. Romero fue el que armó.